Amadísimos hermanos, hermanas, muy buenas noches. De verdad, qué alegría, hermanos, encontrarnos para seguir fieles en el agradecimiento al Señor por cuanto Él ha realizado en nosotros durante esta jornada. Que podamos alabar y bendecir al Señor en esta noche, que nuestro cuerpo reposa, nuestra alma sigue rezando. Que amanezca nuestra alma adorando al Señor. Porque cada día es gracia, es oportunidad de amar y de servir. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestro examen de conciencia, pidamos perdón humildemente por todos nuestros pecados. Y que sea también la ocasión propicia para perdonarnos mutuamente, en comunidad, en familia, y no dejar llenar el corazón, entre comillas, de basura. Y que no nos quedemos revolviendo la basura del pasado, sino que hoy podamos liberarnos de todas estas ataduras de resentimiento, rencores, que no nos dejan tener la paz y la alegría. Por eso digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo Señor de la noche, que disipas las tinieblas, Mientras los cuerpos reposan, sé tú nuestro sentinela. Después de tanta fatiga, después de tanta dureza, acógenos en tus brazos y danos noche serena. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela, en paz cierra nuestros párpados, para que cesen las penas, y que al despuntar el alma, otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. Cada viernes tenemos la oportunidad de unir nuestro corazón a la cruz de Cristo, descender con Él al sepulcro. Y recuerda que el primer sepulcro, puro, sin usar, fue utilizado como piscina. Si ven, piscina bautismal. Por eso el sentido, morimos con Cristo. Ven, sepulcro, piscina, agua. Morimos con Cristo, resucitamos con Él. Cuando entramos a dormir, tenemos el sentido del reposo, del descanso, requiem, y viene luego el alba, la resurrección. ¿Ves? Todo se vuelve una Pascua. Nuestro día y nuestra noche se vuelven Pascua. Esa es la luz que viene de la vigilia pascual, de la resurrección de Cristo. Por eso este Salmo 87, pues, nos hace sentir la unidad con Jesús en el trágico abandono de la muerte. ¿Por qué me has abandonado? Pero con la certeza es la oración que el Padre lo resucita. Y si morimos con Él, resucitaremos también con Él. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegue hasta ti mi súplica. Inclina tu oído a mi clamor. porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa. Soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí. Me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho repugnante para ellos. Encerrado no puedo salir, y los ojos se menublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. ¿Harás tú maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? ¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio, tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros, mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Del profeta Jeremías, en el capítulo catorce. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor Dios nuestro. Vamos a ir repitiendo en nuestro corazón. No nos abandones, Señor Dios nuestro. No nos abandones, Señor Dios nuestro. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro, le pedimos que al levantarnos mañana lo imitemos también resucitando a una vida nueva. Por Cristo nuestro Señor. Amén. No olvidemos resonar en el lugar de los comentarios. La frase del Salmo. ¿Cómo te llegó la palabra? ¿En qué te ayudó? ¿En qué te ha ayudado la oración de esta noche? El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz esta noche, hermanos. Demos gracias a Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Escucha con piedad nuestras oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Feliz noche para todos, hermanos, muy unidos en el amor del Señor, en los brazos de Nuestra Señora y de San José. San José ruega por nosotros. San Josafat ruega por nosotros. Amplista Señora y del Santos en el Grupo